Los Urras de Venezuela, está recuperado Javinger Vargas Con más de 5 por partido, 5-7 Dudoma Riaga, Lloreda El salto es para Gregory Vargas Primera posesión del partido para Venezuela Hay tres que jugaron el Mundial del 2006 en Japón Uno de ellos es Garcés Los otros, el otro Lloreda Y arranca desde el banco Pase de pique, la circulación hacia el propio Ruiz El trabajo de Miguel, afuera Grillo Tenía el tiro, se mete a zona de 2 José Vargas pone a Venezuela, un punto Muy bien, tomando decisiones acertadas Mantuvo con vida Panamá Fue impresionante lo que hizo este hombre Todo el tiempo estos saltos de conejo Para poner arriba los canales La pierde muy bien, puede irse arriba la venotinto Y se va a ir nomás, ¡Lúscase Néstor! Una volcada sencilla para empatar el 16 Y no puede Rubén Garcés El tiraterol tiene ese rango Pero no Néstor Colmenares Higgs, hasta el aro mismo, qué buen primer cuarto de Michael Llega a dos cifras, 10 puntos para él Cubillán y la pelota La va sacando Cubillán Michael Cox el que clava de afuera a uno Hacia otra historia Perseguido por Vargas Higgs y el pase Bueno, la pateó Tomare Vargas Cubillán Venezuela arriba sobre el cierre del primer cuarto Perseguido por García Gaskins, qué bien giró Qué bien llegó hasta el aro Notable, Trevor Gaskins Panamá cierra el primer cuarto con una delicia Se mete a Yarsa El gancho no El rebote de Colmenares Corre Venezuela, 4 contra 3 Néstor Se la deja Windy Graterol Venezuela saca 3 de diferencia Aquí los grandes venezolanos Grigori Corre Gregori Vargas Guillén libre, Guillén libre Este sí es un triple bien tomado Panche ¿O no? Claro, por supuesto Las oportunidades Cargando juegos A eso vinieron todas las selecciones A jugar el viernes Buen giro de Llorida Complita el tema Y queda a 4 para más Francisco No ha tenido efectividad desde la línea Pero aquí roban defensa Corren Gregori Para Cox Dos y vale de más Kicks que no Pomare rebote ofensivo Salta Colmenares Fácil para Pomare Reduce a 6 el déficit Vino Pomare Ayuda, ayuda El grito del banco panameño Cox Sin esas ayudas Pone arriba Venezuela por 8 Comienza la ofensiva A girar sobre John Cox Insistimos que si gana Venezuela El viernes tendrá una gran oportunidad De ir a los Juegos Olímpicos de Río En forma directa 11 arriba La vino tinta Muy bien David Cubillán Y que además Uruguay supere a Puerto Rico Graterol Después A sacar la calculadora Bien por Windy 14 de ventaja Para Gregory En la línea de base Buen pase A Guillén Se fueron los 24 Con esa finta Vale nomás Vale, vale, vale La paciencia de Heiler Guillén Pasa Joel Muñoz Pasado del aro Gaskins Vuelve a estar en la planilla En la segunda mitad Reduce a 10 Cortina de Ruiz Rola hacia el aro Prefieren ir con Colmenares Vargas La marca de Gaskins Tira muy incómodo Con poco ángulo enorme El grillo 63-54 Va la bola para Jamal Hacia adentro Levy Con derecha Que sí Diferencia de 5 Ya están caos Una bala a Venezuela Y ahora del otro lado El swing de 5 Como le dice Panche Y va Cox Swing de 5 puntos Podría haber sido menos 3 Es más 2 Para Venezuela Que ahora saca 7 De diferencia La mantiene con Guillén Ruiz Consigue el ganchito Y también te aporta eso Mirá El partido Cox Hacia la izquierda Cox Levy con 4 faltas No parece tan agresivo Cox Otra vez en el rebote de ataque El goleador de la encuentra Tiene 20 José Vargas Pase extra con su hermano Gregory Que falla No era malo el tiro Buena la de José Para estar ahí Donde va la bola 9 arriba La minotinta Por la clave Es lo de Miguel Ruiz Jugar el viernes Jugar las semis La ganás Y vas directo a Río Adentro para Cox Partidazo 21 puntos para él Un lugar En el peor de los casos En el repechaje Del próximo año Para entrar En última instancia De los juegos Ha ganado Venezuela 75-62 21 puntos Y 6 rebotes En el peor de los casos